El hondureño Audis Salinas y la nicaragüense Claudia Cruz Sánchez tienen tres años de relación y este 14 de febrero formalizarán su amor en las bodas masivas de tu nueva Radio Ya. La historia de amor es que Dios nos presentó, me la puso enfrente en el camino y ahora me la entrega como mi esposa. Yo nada mía, seguramente tortilla, doctor señor. ¿Habrán comprado tortilla, los dos? Sí, sí. ¿Con vecinos encuentras? No, yo iba a San Sebastián y vivía en San Judas y yo visitaba una amiga y ahí nos encontramos los dos, en una venta de tortillas y nos enamoramos, nos miramos a primera vista y nos enamoramos. ¿Y cómo ha sido estos dos o tres años de convivencia? Muy feliz, muy feliz. Los interesados en ser parte de esta boda tienen hasta el 6 de febrero para presentar los documentos legales que solicita esta emisora radial. Solamente debe de traernos tres fotocopias de cédula de la pareja, tres fotocopias de partida de nacimiento de la pareja y tres fotocopias de la cédula de los dos testigos. Algo que nos está llamando la atención en esta edición 2023 es que muchos nos están trayendo un documento que no corresponde al requisito que estamos pidiendo y es la reposición de partida de nacimiento. En el caso de los testigos pueden ser hombres, mujeres, esposos, siempre y cuando hayan cumplido los 21 años. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias, TV Noticias.